hola a todos bienvenidos a bordados a mano con mickey room hoy vamos a hacer frutas vamos a bordar frutas como muchas de mis amiguitas me han pedido que porque no realizo los bordados en los diseños pues vamos a hacer ahora los bordados en estos diseños es un frutero es una canasta con fruta vamos a hacer primero la piña es una piña pequeña vamos a hacer este bordado vamos a poner nuestros aros y vamos a hacerle un bordado a esta piña es muy facilito muy sencillo en especial para aquellas amigas que están comenzando para en el portado de fantasía súper súper sencillo es sencillo pero al final va a quedar muy bonito bien vamos a utilizar dos colores ahorita vamos a ocupar en este caso voy a ocupar este anaranjado es un anaranjado muy clarito está entre amarillo y anaranjado de una sola hebra vamos a trabajar vamos a a trabajar todas las líneas que tiene dibujada aquí nuestra piña vamos a hacer nuestra puntada de de cadena vamos a trabajar en una sola hebra y vamos a utilizar nuestro hilo de siempre en metal metálico y lo cristal metálico vamos a ir realizando el bordado la puntada de cadena por todas las líneas que tienen marcada nuestra pequeña piña si lo realizan en una piña más grande les sugiero realizarlo en hilo doble o en doble hebra en este caso como es un diseño pequeño vamos a hacer vamos a trabajarlo en una sola hebra este va a ser el primer paso para esta piña así trabajaremos todas las líneas todas nuestras líneas diagonales así las que estamos realizando y las que vienen a lo contrario vamos a llenarla en esta forma como les indique es un este un bordado muy sencillo ustedes lo van a ver ahorita pero al final se ve muy bonito este este bordado y aquí vamos a seguir todo lo que es el contorno de la orilla con este mismo la misma puntada de cadena hasta pasarnos a la siguiente línea aquí al mismo tiempo ya vamos a ir realizando lo que es la orilla o el contorno de esta piña bien aquí continuamos nuestra línea que va hacia abajo y así vamos a ir realizando todas las líneas hasta rellenar nuestra piña aquí ya estamos terminando de realizar nuestras cadenitas en todo lo que son las líneas de nuestra piña como es un diseño pequeño estamos utilizando una sola hebra bien aquí ya terminamos metemos a la tela y vamos a cortar nuestro hilo nuestros diseños por la parte de atrás deben de quedar limpios de nudos para que no se nos vean mal bien vamos a cambiar de color vamos a utilizar ahora un tono matizado en este caso voy a utilizar este tono para la piña voy a usar también una sola hebra y vamos a trabajar en cada uno de los cuadritos que ya tenemos formado y vamos a realizar la puntada de nudo o punto francés como lo como lo este lo sepan ustedes el nombre bien vamos a dar tres vueltas en lo que es en nuestro en nuestra aguja metemos al centro y aquí tenemos nuestro primer nudo volvemos a salir aquí en el en la parte de abajo donde fijamos nuestro hilo volvemos a hacer una dos tres enrolladas en la aguja y metemos al lateral sacamos nuestro hilo volvemos a salir nuevamente en la parte de abajo y en cada uno de los cuadros vamos a ir realizando tres puntos o nudos o nudos francés como lo conozcan así bien de aquí me voy a pasar ya sea lateral o la parte de abajo y vuelvo a hacer lo mismo en cada uno de los cuadritos que tenemos formados una dos tres vueltas vamos al centro no tan hasta arriba ahí y sacamos nuestra aguja se nos fueron todos los puntos bien vamos a volver a hacerlo nuevamente volvemos a salir al lateral y volvemos a hacer nuevamente nuestro nudo si su diseño es un poquito más grande trabajenlo en doble hebra y en cada uno de los cuadros apliquenle cinco nuditos el del centro dos laterales y dos más abajo si el diseño es un poquito más grande aquí como el diseño es pequeño lo estamos haciendo con tres con tres nuditos bien nos pasamos al cuadro de abajo así vamos a rellenar todos los cuadritos de nuestra piña así vamos a rellenar todos los cuadritos de nuestra piña haciendo nudos bien pasamos a la siguiente tres vueltas a la aguja y metemos a la tela volvemos a salir abajo tres vueltas a la aguja y metemos a la tela nos pasamos al siguiente hay que ir desarrollando el hilo para que no nos suceda esto nuevamente así vamos a trabajar todos los cuadros de nuestra piña bien aquí ya estamos casi terminando nos faltan nada más dos cuadritos por terminar seguimos realizando nuestra puntada de nudito pasamos al último cuadro y así nos va quedando nuestra piña sencillita pero se ve bonita bien aquí hemos terminado vamos a cortar hilo por la parte de atrás bien así nos va a quedar nuestra pequeña piña en lo que es de la parte de arriba estamos aplicándole lo que es la puntada de costilla de ratón para todas aquellas amigas amigos que no lo sepan ahí les va aquí vamos a fijar nuestro hilo y vamos a comenzar damos una puntada en la parte de abajo nos pasamos a la parte de arriba una pequeña puntadita nuevamente nos pasamos a la parte de abajo recorremos un poquito nuestra aguja y salimos un poco antes de la puntada anterior igualmente lo hacemos en la parte de arriba pasamos abajo hacemos lo mismo esta es la puntada de costilla de ratón con esta vamos a rellenar toda la parte de arriba de nuestra piña esta puntada ya también la tenemos aquí en el canal igual es en las hojas de la niña piña ahí tengo aplicada esta puntada así vamos a ir bajando hasta rellenar toda la hoja y lo estoy realizando con un color verde claro en doble hebra espero que les haya gustado les agrade es una puntada muy fácil muy sencilla pero que al final se ve muy bonita y para todos aquellos amigas amigos que van integrándose al bordado de fantasía pues no es demasiado complicada espero les agrade me regalen un me gusta y pues nos vemos hasta la próxima para todos les deseamos bordados a mano de Mickey Roo les desea una hermosa feliz navidad y un próspero año nuevo felicidades a todos feliz feliz navidad muchísimas gracias por su atención en todo este año esperamos el siguiente y pues con más bordados gracias y hasta la próxima gracias